Era todo lo que me ha pasado, que igual no es verdad, que solo cuando me veía encima, pero me parece que solo sabía que solo sabía, y él está hablando, y él está hablando a todo, que era como sopa, y como sabéis, como lenguado a la plancha, como humo, sin colores, aburrido, sin sabor a nada, jamón de yo, qué sorpreso, en mi vida era siempre sin pan, son las costas de la tienda, pues, entonces, que va a ir a la tienda de pan, con aceite, por encima, ahora me parece bien, porque tiene que parar a la tienda de pan, me decía como, comimos una maldición, con desajuda, lenta, la masiva, esta polución, él mismo tenía una cara de sopa, de sopa y de lenta, lenta, era interesante, pero bueno, porque cuando tienes cierta data te parece interesante, además a su lado tenía una enfermera, en aquella época las enfermeras estaban con los médicos haciendo tareas interesantísimas, como era salir y llamar a los pacientes como si ellos no lo pudieran hacer, escribiendo lo que ellos no lo pudieran hacer, era una cosa que me fascinaba, la enfermera del doctor Dreyer se llamaba Adela, y era una mujer que tenía una cara redonda, así toda ella era como redonda, en consonancia también, esto es de muy consonancia todo, no me quiero enrollar, la cosa es que era su cara redondita, así, sabéis como achuchable, que tienes ganas de apretarle, cuando te pasa a ti dices, dejadme en paz, pero era como apretable, como los ojos redondos, así, azules, sonrosadas siempre, con una cara saludable, y era maravillosa, yo cuando la vi, dije, esta mujer es estupenda, ya me caía bien, además me dijo de las primeras cosas, me dijo, me dijo Tania, que eso dices, ese es mi nombre, no soy especial, no, ya me dice, te voy a dar un regalo, entonces dije, si me da un regalo, voy donde quiera, con cuatro años, cuando me dicen regalo, yo voy donde sea, así que ese primer día ella me llevó como a su sala, me dijo que me iba a dar un regalo, y me dio, sabéis las inyecciones, pero sin aguja, eso que te daban, yo dije, esto es la leche, o sea, me pareció que realmente sí que era un regalo, pero se ve que acompañada, vino un movimiento muy rápido, que yo no esperaba de dar él, en el cual me bajó un poco los pantalones, me hizo así, me puso el algodón, y antes de que yo no podía hacer nada, ya me había pinchado, me había quitado, y me había dicho, ya está, y yo entonces dije, eso para mí no es un regalo, o sea, o yo esos regalos no los quiero, desde aquel día empecé a desconfiar de ella, y de todos los adultos que te dicen que te van a hacer un regalo, una cosa buena, y luego, no, no, dije, a ver, a ver, voy a poner estos regalos, cada vez que ella venía, ah, ah, yo, no, 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 en este caso no, porque yo ya sé, ya sé tu rollo, de enfermera simpatiza, pero luego te pinchan el culo, entonces uno, y fijaos que, que, que intrascendente, ¿no?, o importante, no sé, porque durante mucho tiempo, cuando ya me hice más mayor, dejé de pensar en el ambulatorio, en el doctor Treyer, luego me cambié a otro médico que no me diera dieta blanda, pasó el tiempo y nunca más pensé en ellos, y pues a muchos años después, estaba yo bailando en las fiestas de Castellón, que se llaman la Magdalena, no sé si lo habéis escuchado nunca, las fiestas de la Magdalena, ahí dicen que sí, por ahí, mira, qué cosmopolita, pues las fiestas de la Magdalena son las fiestas de la primavera, a diferencia de las fallas no quemamos nada, que nos va a decir, no somos de quemar cosas en general, pero en Castellón no quemamos para San Antonio y San Joan, en las fiestas no quemamos, pero sí que hacemos otras cosas, ¿no?, entre ellas, pues en la orquesta, estabas bailando, entonces hay una cosa muy típica de Castellón, que antes lo hablábamos, que es que la gente te, hay ciertas personas que solo te saludan en las fiestas, ayer lo comenté esto en Durango y me aseguraron que al menos en Durango también pase, hay gente que el resto de años no se acuerda de ti, tú tampoco de ellos, no mintamos ahora echando desculpas a los demás, esto en Castellón es muy característico, ¿no?, de, hay ciertos elementos, sustancias que te ayudan a recordar, parece, a soltar, a de repente amar al prójimo, no, que todo está bien, entonces yo tenía un amigo que solo era de ese momento y no era incluso una cosa amorosa, o sea, era una cosa que este chico, el Xavier Kimbao, había venido conmigo a la guardería, entonces lo más lógico era que nos hubiéramos olvidado el uno del otro, pero yo tengo esa clase de memoria traicionera porque me acuerdo mucho de las cosas, entonces yo siempre me sentía ridícula cuando lo veía por la calle para saludarlo, porque decía, es que seguro que no se acuerda de mí, al parecer, a él le pasaba lo mismo, él se acordaba de mí, yo me acordaba de él y no nos saludábamos por vergüenza de tener buena memoria, ¿no?, porque quedas como mal, cuando tú te acuerdas y el otro no es como, vale, venga, adiós, me quedaba fatal, no se acuerda, ¿no? Entonces, en ese contexto de las fiestas, de saludar a todo el mundo, de amor al prójimo y de todo está bien, pues el Xavier Kimbao se me acercó un año y entonces era como, ya, 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 sí, de la guardería, ¿no?, que dices, como me diga que hay otra cosa, pues va a quedar fatal. Y empezamos a coger esta tradición que solo nos encontrábamos en fiestas y nos poníamos al día, ¿no?, el resto del año nada, por eso ni siquiera nos saludábamos. Pero aquel año el Xavier Kimbao me vio y estábamos como hablando. Era estupendo hablar con este amigo de la guardería, aunque yo estaba en ese momento en el que, ¿sabéis cuando estás de fiesta y alguien se te acerca a hablar, que sí que quieres hablar con él, pero al mismo tiempo hay una canción que está poniendo que te encanta, entonces como, ah, se te va lo único, me encanta hablar contigo, o sea, está bien hablar contigo, pero en verdad es que esto es un temazo y me lo voy a perder, que igual es una canción que ponen muchísimo, pero a mí me basa, ¿no?, o que pone una cosa que me gusta y digo, se me va a pasar y me parece como lo más importante. Entonces estaba como, no queriendo ser egoísta de, no, te estoy escuchando, pero, ¡oh! Y me iba haciendo al hombro. Entonces, y Xavier vio a decirme, las historias de Xavier nunca habían sido como especialmente interesantes. Antes contaba que para ser buena narradora, un día me di cuenta de que no solo tenías que hablar bien, sino también saber escuchar. Entonces, normalmente, me gusta estar alerta acerca de las historias de los demás, pero las historias de Xavier a veces eran como, no, 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 nada, que solo somos amigos en fiesta, porque es, y encima, claro, con la canción ahí, temazo que estaba ya por el primer estribillo, que digo, bueno, a ver, que me lo cuente, ya, y así, ya vamos haciendo. Xavier me estaba contando que es que resulta que se había ido a vivir a Londres, era ingeniero, para que os hagas una idea de clase de, a ver si hay algún ingeniero, lo siento, ¿eh? Es una cosa de estereotipo del cuento para presumir. El caso es que se había ido a Londres en su primer trabajo así como en serio. En nuestra generación, al menos en Castellón, cuando consigues tu primer trabajo de aquello lo que has estudiado, aquello que te gusta, es una cosa que parece casi imposible, ¿no? Entonces, lo cuentas a todo el mundo todo el rato. Tengo un trabajo, como si fuera una cosa maravillosa de los cuentos, pues no, así va la cosa. Y yo le había conseguido su primer trabajo en serio en una ciudad así de provincias de Inglaterra, además de Spar, que yo no entendía el nombre, porque yo no quería irme a bailar, entonces yo decía todo que sí, porque no entendía la mitad. El caso es que me cuento que había conseguido su primer trabajo y la cosa importante, o sea, el cambio era porque al viaje había ido con maleta de ruedas, no con mochila. O sea, esto es un cambio sustancial en la vida de una persona. O sea, tú vas en mochila y vas de una manera, es otra cosa, pero cuando vas con maleta de ruedas, es el mundo, la responsabilidad, la verdad, y todo cambia. Yo lo que hago es que ya llevo maleta de ruedas, pero también tengo mochila, a veces, ¿no? Digo, no, no, no quiero relacionar a ella, pero bueno. El caso es que era su primer viaje con maleta de ruedas y yo dije, ah, ya te entiendo. Entonces me contaba que había llegado allí y entonces estaba como con muchas ganas de practicar su inglés, porque Chávez siempre había sido como muy buen alumno, ¿no? Ha sido ingeniería, ha sacado buenas notas, le gustaba y le gustaba mucho como lo de hablar inglés, las lenguas, entonces llegó allí con ganas, ¿sabéis cuando dices, me quema la lengua? Quiero hablar de tu idioma. No sé si os pasa, a mí sí, porque me quema la lengua en general, o sea. Y llegó allí y entonces a mí lo que le pasó, que ya era como, qué ganas de practicar. Y entonces llegó congelando, o sea, el avión, esto también hago una síntesis, porque no vamos a echar la noche por el viaje de Chávez, que si se extendía mucho, pero yo lo voy a recortar. El caso es que llega al avión...